hola hola cómo estás espero que estés bien gracias por estar aquí compartir este ratito conmigo el día de hoy les tengo algunos de los retos que yo les comparto mensualmente así que voy a comenzar por aquí rapidito con el reto de las monedas por aquí tengo las monedas así que vamos a comenzar a contarlas son bastantes monedas así que la voy a contar y voy a poner la cámara corriendo rápido ok ya los conté y tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y me sobraron estos dos centavos que estos se quedan aquí para completar el mes siguiente serían siete los que vamos a estar coloreando por aquí siete monederos porque cada uno equivale a un dólar y ya está por aquí pues sería el último que vamos a estar coloreando que fueron 7 así que vamos a acomodar el dinero por aquí aquí es donde yo lo adivino bueno entonces continuamos y tengo que decirles que este mes y todas estas irían aquí bueno entonces continuamos y tengo que decirles que este mes y todas estas irían aquí no me sobró nada para el reto de los cinco dólares y tampoco me sobró para el reto de un dólar y mucho menos para el reto de el nombre y el apellido así que lo que voy a estar haciendo es que en este voy a hacer una marquita aquí como que no pude no logré el mes de julio así que se iría totalmente en blanco y entonces el que sí le voy a estar compartiendo porque esto yo los hago estos retos yo los hago con el sobrante de la de la carpeta de gastos variables pero lo que sí les voy a estar compartiendo es el reto de mini que lo tengo por aquí donde voy a estar escribiendo los números y estas son las instrucciones que voy a estar siguiendo aquí tengo los toques y la muñequita así que vamos a ponerlo acá y me quedé en el segundo splash amarillo que sería aquí vamos a poner la muñequita aquí y vamos a comenzar a tirar el lado y es el número 2 entonces sería 1, 2 espacios y el azul dice que vuelvo a tirar el dado y sumarle 2 al número que salga vuelvo a tirar el dado y le voy a sumar 2 me sería el 4 más 2 serían 6 entonces aquí sería el 6 vamos a ver cuál sería el siguiente 5 1, 2, 3, 4, 5 el amarillo el amarillo dice ahorra un dólar entonces sería un dólar volvemos a tirar por aquí saben que son 5 oportunidades 3, 3, 1, 2, 3, amarillo no, este es anaranjado el anaranjado dice tira el dado y ahorra la cantidad que salga en el dado vamos a ver me salió un espejo y si subo al espejo bajo un token así que me toca un token por aquí lo tengo y es el número ¿qué? 1 así que sería un dólar más ponerlo aquí y volvemos a tirar porque me faltan 2 2 oportunidades más 2 espacios pues sería el anaranjado y el anaranjado dice tira el dado y ahorra la cantidad que salga en el dado vamos a ver 3 así que son 3 y me falta una oportunidad así que vamos a ver ¿cuál sería? ¿cuántos números movería? 4 1, 2, 3, 4 el azul el azul dice vuelve a tirar el dado y sumaré 2 al número que salga así que vamos a ver me salió el 2 más 2 pues serían 4 entonces lo que voy a estar haciendo ahora es sumando las cantidades y regreso rapidito con ustedes para saber cuál es el total que voy a estar ahorrando en este reto ok ya estoy con ustedes de regreso y son 15 dólares los que voy a estar añadiendo a este sobre del reto de mini y voy a apuntar por aquí que me quedé en el número aquí en el azul sería 1, 2, 3 5 azul 5 así que ahí me quedé en el azul 5 y vamos entonces a añadir aquí a la carpeta de mini vamos a añadir aquí los 15 dólares bueno pues este es el video por hoy espero que les haya gustado si te interesa esta plantilla en particular la puedes conseguir en la descripción del video y la puedes descargar completamente gracias nuevamente muchas gracias a todas esas personas que han llegado nueva al canal no olvides regalarme un like y compartir el video con familiares y amigos si así lo deseas gracias a todas esas personas que siempre llevan tiempo en mi canal y que siempre me apoyan y que siempre regresan a ver mi video muchas gracias y entonces eso sería todo y los espero en el próximo video bye 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 bye